En el cual les voy a enseñar a como desactivar audios o activar audios o desactivar fotos, activar fotos o desactivar videos, activar videos En modo con wifi, lo cual es bastante fácil y bien video, bien fácil y bien sencillo Bueno primero que nada, estando aquí nos vamos a ir a esta opción que dice, bueno a donde están los tres puntitos Y nos vamos a la opción que dice ajustes, ya que estamos ahí en ajustes Nos vamos a esta opción que dice datos y almacenamiento Bajamos un poco y nos vamos a esta opción que dice descargar con wifi Bueno aquí lo que nosotros queremos por ejemplo en audios si lo activas o desactivas Si lo tienes desactivado yo por ejemplo así Si tienes activado los audios lo activas y cuando te mandan audios las personas pues tú vas a tener que estar activadas Si tú lo desactivas cuando alguien te mande audios tú los vas a tener que descargar, no audios Igual los videos cuando alguien te mande un video y lo tengas activado se va a descargar automáticamente Pero si tú lo desactivas lo siguiente que va a pasar es que cuando alguien mande un video pues tú Ese video se va a descargar hasta que tú decidas descargarlo Yo en mi caso pues mejor prefiero puras fotos y lo vamos a dejar así Ya sabes que si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!